Bueno, muy buenas tardes. Quiero darles la más cordial y calurosa bienvenida a esta conferencia que forma parte de la programación con la cual el Banco de la República, la Sugerencia Cultural y la Biblioteca de Luis Ángel Arango conmemoran el Bicentenario de la Independencia. Hemos adoptado el punto de vista de que cuando hablamos de Bicentenario de la Independencia estamos hablando de un proceso complejo. Ya hace nueve años habíamos celebrado otro Bicentenario de la Independencia y seguiremos celebrando Bicentenarios por lo menos hasta el año 2023. ¿Y eso por qué? Sencillamente porque lo que entendemos como Independencia fue un periodo, no fue una fecha específica, fue un periodo y fue un proceso complejo que tuvo características diferenciales en las distintas regiones del país. Queremos destacar particularmente aspectos no tradicionales en este tipo de conmemoraciones. Aspectos no tradicionales como este que les estoy mencionando del carácter diferencial del proceso de independencia en las distintas regiones del país y hemos organizado las actividades en seis grandes ejes que en su orden serían la independencia en las regiones, la participación de las mujeres en la independencia, la participación de los grupos étnicos, participación de los extranjeros, los aspectos económicos de la independencia y las imágenes de país que tenían los criollos en ese momento de la independencia. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros a Judit Colombia González, quien es especialista precisamente en el tema de mujeres en la independencia y más específicamente en el suroccidente colombiano, en el Valle del Cauca. O sea, esta conferencia es del ciclo mujeres en la independencia, pero también naturalmente tiene que ver con la independencia en las regiones. Ella nos explicará en breve en qué consiste la charla que nos va a ofrecer en el día de hoy, pero por el momento les quiero manifestar que Judit González es licenciada y magíster en la historia de la Universidad del Valle y es docente del Departamento de Historia de esta misma universidad. Es autora de varios artículos y su último libro se titula Representaciones sobre las mujeres en la independencia entre realidad y ficción. Nueva Granada, 1810-1830, publicado por la Universidad del Valle el año pasado. O sea, ella es especialista en este tema y la vamos a escuchar con mucha atención. Y obviamente quiero darte mis agradecimientos por estar aquí con nosotros, haber aceptado nuestra invitación y a ustedes, claro, está por su presencia aquí esta tarde. Muy amable, muchas gracias. ¿Listo? Bueno. Muchas gracias, ante todo a la Biblioteca Luis Ángel Arango y a todos los que han hecho este evento posible. Como les dice el profesor, pues trabajo el tema de la independencia y hoy, pues más que hablar de la Nueva Granada, pues vamos a hablar desde el suroccidente, vamos a hablar sobre todo de la región de lo que hoy es conocido como el Valle del Cauca. La ponencia entonces o la conferencia se titula Mujeres del Suroccidente, perspectivas históricas e historiográficas, las familias vallecaucanas de 1810 a 1830, está como dividido en dos partes, lo que sería, por ejemplo, la enunciación de la mujer como sujeto histórico y el otro sería ya el estudio de caso que son las familias. Los procesos de independencia son complejos, obviamente, y por ello, pues hay que hoy por hoy hablar desde otros sitios, desde otras voces, desde otras enunciaciones, ¿no? Las mujeres del sur, pues nos hemos constituido de una forma diferente a lo que ha sido el centro, ¿no? Y eso también, pues aquí viene a la crítica, ¿no? A esa historiografía patria y centralista que simplemente tejió unos enunciantes y unos sujetos. Desde el siglo XVIII, las mujeres del sur nos hemos visto involucradas en levantamientos, revoluciones, motines, ¿no? Revoluciones, guerrillas y a lo largo de la formación de la nación. Nuestro caso, por ejemplo, para enunciar la independencia, pues podemos empezar desde 1808, ¿no? Desde la captura de Fernando VII y también desde la revolución de Quito de 1809. Por favor, ¿cuánto tiempo tengo? Bueno, listo. Entonces, decimos que nuestra independencia, pues, está dirigida a otros procesos y en este caso, pues vamos a ver las mujeres del sur desde un principio, más o menos desde 1800, pues, en este tipo de motines y revoluciones, como lo muestra Manuela Cumbal y Francisca Azcún en Guaitarilla y Túquerres, que empezaron con los procesos de los motines en 1800, ¿no? Estas dos indias del pueblo de Guaitarilla, con arrojos acrílego, arrebataron de la mano de su cura el recudimiento de los diezmos que se publicaba en el altar, ¿no? Ambas van a ser una especie de motín, ¿no? Ellas van a ser como la Manuela Beltrán de nuestra época y, pues, digamos que desde ahí enuncia todo lo que son las mujeres en las revoluciones, este tipo de mujeres, aunque el tema no se trabaje desde el siglo XVIII, ¿no? Obviamente por este tipo de motines van a ser llevadas a la vergüenza pública, a las ejecuciones, a las penas, a lo que es todo el tipo de escarmiento para que no sigan haciendo este tipo de levantamientos, ¿no? Entonces, digamos que desde el sur empezamos con una enunciación casi que heroica o de estas mujeres, como es Manuela Cumbal y Francisca Azcuda en Guaitarilla y Tuker. Los procesos que se van a emitir contra ellas están en el Archivo General Nacional del Ecuador. Los sucesos y relatos de la independencia de lo que hoy es suroccidente, donde participaron héroes, mujeres y demás. Estas son las heroínas del sur, ¿no?, que inician con 1800. Entonces, los sucesos y relatos de la independencia de lo que hoy es el sur, pues, va a ser también enunciado desde letras de historiadores hombres, académicos, profesionales, ¿no?, que van a visibilizar este periodo. Pero nuestros procesos independentistas del sur, occidente, no son propios del 20 de julio de 1810 y están ligados a la captura del rey de España, Fernando VII, por parte de Napoleón en 1808, que va a derivar en la Revolución de Quito en 1809, llevando la campaña militar del sur desde Cali de 1813 a 1814, la Reconquista del XV al XIX y lo que cierra la última batalla de la independencia, que es más allá de la batalla del Pantano de Vargas, que es la batalla de San Juanito. Obviamente, la crítica es a ese tipo de historias patrias y centralistas, que es, pues, de una u otra forma invisibilizaron otros procesos. Las mujeres neogranadinas van a contribuir desde un principio a todo tipo de causas, empezando desde la misma causa de la captura de Fernando VII, mujeres de Uga, Cali, Popayán y Pasto, pues, van a empezar también con una serie de, de empezar a pedir un tipo de donativos para ayudar al rey, para ayudar al Borbón y para ayudar al resto de los demás, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo las mujeres se unen en un principio para ayudar al gobierno de la Junta Suprema de Sevilla, dando una serie de incentivos económicos para esta causa. Ahí ustedes pueden ver que hay una serie de nombres de mujeres. También vamos a ver que en septiembre de 1809, a la provincia de Los Pastos, va a entrar Francisco Javier Azcazuy a realizar el proselitismo político, según Muñoz, logró afiliaciones políticas en las poblaciones de Ipiales, Cumbar, Calozama, donde algunos habitantes se deciden por la causa patriota. Lo que sucede aquí es que, que se va a presentar la primera batalla en 1809 en Taravita de Chapal, en Funes, el 16 de octubre de 1809, o sea que esta va a ser como la primera avanzada de los patriotas de Quito hacia lo que es Popayán y Paz, Paz y Popayán. La idea era llegar hasta tomarse Popayán, ¿no? Digamos que aquí es donde se frenan a estos ejércitos y pues digamos que por eso nuestros procesos van a empezar mucho después, mucho antes que el 20 de julio. La primera batalla que vamos a ver en el sur es la batalla del Bajo Palacé, después obviamente de esta que es la de Taravita de Chapal. Y la primera va a ser la batalla del Bajo Palacé el 28 de marzo de 1808, 11, perdón, donde de Cali salieron las tropas que libraron la batalla de Iscuandé el 31 de diciembre de 1813. De ahí vamos a tener la batalla de Calibío el 15 de enero de 1814. También desde el sur occidente fueron sacrificados los primeros patriotas fusilados, aunque primero fue aquí el caso de Miguel Cabal, Caicedo, Maculay, ¿no? También desde estas tierras salieron en el exilio las primeras figuras como Nariño y ante esto se presenta la reacción militar de la batalla del río Palo el 5 de julio de 1815 que libertó a Popayán del poder realista de Cali y también se van a organizar los cuerpos de las milicias para la batalla de San Juanito el 29 de septiembre de 1819. Más que hablar de estas batallas, obviamente, se tiene que pensar es que estos territorios del sur occidente van a ser los primeros, obviamente, que tienen que alistar una serie de cuadrillas militares y las mujeres también tienen que dar donativos y no es simplemente dar dineros, es dar vacas, es dar aguardientes, es darle una vela de cebo, son muchas cosas las que las mujeres van a empezar, ¿no? Entonces, también vamos a ver que las mujeres, obviamente, las van a ser representadas hasta en la pintura, ¿no? O sea, las mujeres del sur occidente las vamos a ver representadas en la obra de José María Espinosa en sus memorias de un abanderado, ¿no? que publica en 1872, más o menos, y obviamente sus óleos van a ser antes, pero en todos sus óleos, como ustedes van a ver, hay mujeres. Aquí vamos a ver que en esta primera incursión hacia el sur va a haber un primer mártir que es Joaquín de Caicedo y Cuero, esposo de Juana Camacho de Caicedo, su prima, que es la que ahorita le vamos a exponer un poco, sufrió los vejámenes de la guerra. Lo importante aquí es que siempre se habla de que Caicedo y Cuero pues va a ser fusilado, pero para interceder por él, la esposa del mismo gobernador, Tacón, empieza a pedir que por favor se lo libere, que no se lo vaya, cuando él cae preso, ¿no? Que no se lo, que se lo libere, que no se lo vaya a fusilar, Tacón es reacio a la idea y obviamente va a ser fusilado en pasto, ¿no? En la noche del 11 de diciembre de 1812. Lo importante aquí es que Ana Polonia García Socoli va a ser la esposa de Miguel Tacón y va a intermediar, ella va a llevar hasta representaciones a Quito para que él se lo deje libre. Pero como la negativa de Tacón es fusilarlo, ella lo que hace es planear una huida de Tacón y con ello crea un grupo de mujeres, que es Andrea Velasco, Luisa Figueroa, Dominga Urbano, Domitila Zarasti, que son las que van a arriesgar sus vidas a vestirse de soldados realistas para poder liberar a Caicedo. En sí, estas van a ser las primeras fusiladas, o sea que a Caicedo no lo van a fusilar solo, lo van a fusilar con Andrea Velasco, Luisa Figueroa, Dominga Urbano y Domitila Zarasti. Y algo que nos han creado las historias patrias como en el imaginario nacional es que como que la única fue la pola, ¿no? Que la primera, no, pues es casi que la última y no es la última tampoco, ¿no? En este caso pues vamos a ver que son las pastusas las primeras fusiladas en la independencia. Aquí vamos a ver también a José María Espinosa, ¿no? En la batalla de Calibío, cómo va a representar pues a lo que es a Cabal y demás hombres del Valle del Cauca. Aquí también vemos a José María Espinosa en la batalla de Tacines 1814 y él obviamente va a rescatar la función de las mujeres. Si ustedes ven al fondo, después del caballo, ahí está Cabal en el caballo, al fondo hay una mujer que es la que le van a llamar Rabonas, o son estas mujeres que auspiciaban a los ejércitos, las juanas o las guarichas, ¿no? Entonces hoy esas palabras pues tienen toda una connotación. Él dibujaba mujeres en todo tipo. Aquí, por ejemplo, también vamos a ver que hubo mujeres quiteñas que subieron hasta el norte, en este caso a refugiarse en el suroccidente, en lo que era Popayán o Cali, llegar a Cali, que era la parte patriota, y aquí vamos a ver también, por ejemplo, el fusilamiento de Rosa Zárate y Nicolás de la Peña Maldonado en su esposo en Tumaco en 1813, ¿no? Digamos que estas también entran dentro de esos procesos de mujeres fusiladas. Y esta pintura pues la encuentran en Quito, ¿no? José María Espinosa pues va a retratar a lo largo de sus obras, como les decía, las mujeres, aquí por ejemplo va a retratar a las mujeres indígenas y realistas, ¿no? Que él va a decir que eran muy fuertes, muy poderosas y demás. A la parte inferior del margen izquierdo hay una mujer con un niño, ¿no? Porque algo que pasaba en los ejércitos realistas pastusos era que a veces se aparecía casi siempre la Virgen, ¿no? Entonces digamos que José María trató de tenerla ahí. Bueno, entonces desde la época colonial, obviamente, pues el suroccidente en este caso, el Valle del Cauca, se va a trabajar sobre todo desde la mano de obra y toda la producción económica de las haciendas. Las haciendas del suroccidente van a ser muy importantes para el periodo de la independencia, pues casi todas ellas, ya sea de hombres realistas o mujeres realistas o patriotas, todas van a tener un aporte a la causa de la independencia. Y algo más, ¿no? O sea, ¿cuándo empiezan a debilumbrarse las mujeres en la independencia en el surocillo? La primera representación escrita, obviamente, son las obras de José María Espinosa y la representación visual, obviamente, también son las obras, ¿no? Él es el primero que empieza a hablar de las mujeres de Popayán, de las mujeres de Pasto, de las mujeres del Valle del Cauca y demás. Digamos que es el primero que va a hablar de ellas. Algo que nos va a presentar también la historiografía, ¿no?, es que a partir de lo que se va a denominar la reconquista o la llamada época del terror entre 1816 y 1819, en el Valle del Cauca, se van a encontrar los ejércitos realistas dirigidos por Juan Sámano, ¿no?, Francisco Guarleta, Torla, Calzada y Solís, ¿no? Afirman historiadores que, gracias a San Juanito, quedaron impedidos de seguir en pie batallones españoles de Usares y Numancia. Antes de la batalla en la hacienda San Juanito, los realistas serán vencidos en el combate del Guanabano, el Guanabano, territorio de Caloto que abrió la acción provocadora del 2 de septiembre de 1919, donde pereció el gobernador Pedro Domínguez con varios hombres más. Debido a esto, el teniente Usares envía a Miguel Rodríguez a pacificar esta zona, sin embargo, en San Juanito será derrotado y puesto prisionero. Algo que también va a ver la historiografía vallecaucana es que en un principio ellos no hablaron de las mujeres, los historiadores, sino que sí van a resaltar el poder de la batalla de San Juanito. Y es aquí donde se va a crear hasta una heroína. En la región norteña operaba como agitadora de la revolución una valiente mujer del norte del Cauca y de nombre María Antonia Ruiz, cuyo hijo único había sido fusilado en Popayán por orden del tirano de Guarleta. Digamos que esta mujer, pues se escribe, no hay fuentes que hablen que existió, así como no hay fuentes reales que digan que existió la pola. Entonces, digamos que esta mujer, esta mujer, lo que hace es supuestamente adelantar unas guerrillas para sacar al resto de españoles que quedaban en el Valle del Cauca. Los historiadores más que todo bugueños, a partir de los años cincuenta, son los que van a rescatar la figura de María Antonia Ruiz. Bueno, ya para entrar al tema, obviamente, María Antonia Ruiz se la va a dibujar, obviamente, como la salvadora final de la independencia vallecaucana, a quien era esclava, ¿no? Y sus amos, como dijimos, le mandaron a su hijo a combatir al sur con Nariño, ahí es donde él muere, y por eso ella se crea como ese espíritu de venganza al llegar Guarleta al Valle del Cauca, de ella se va a rescatar su papel de madre, ¿no? Siempre los discursos de la independencia sobre las mujeres van a rescatar ciertos valores, ¿no? El valor de madre, el valor de la negación, el valor de la entrega, el sacrificio, ¿no? Valores muy marianos, pero a la vez también la idea de morir por una causa muy espartano, ¿no? Joséfina Obando, por ejemplo, esta va a ser una mujer que va a ser solicitada para coronar a Bolívar cuando entra al sur, ¿no? También va a ser, digamos, que se cuenta, según el profesor Alonso Valencia, como la última mujer fusilada en noviembre de 1822. El profesor Alonso Valencia también, en un pequeño escrito que él hace, pues nos va a nombrar aquí una serie de mujeres fusiladas en el Valle del Cauca. Desde 1813, él empieza más o menos, Josefa Castro, 1813 a 1817 en el sur, ¿no? Entonces tenemos a Justa Estepa, Josefa Castro, Josefa Costa, María Antonia Ruiz, Rita Ruiz, Mariquita Ramos, Ignacia Arboleda, Gabriela Arango, María del Carmen Olano, Ana Josefa Morales, Mercedes Martínez, Carlota Rengifo, Matilde Guevara, Bárbara Montes, Andrea Velasco, Luisa Góngora, Dominga Urbano, Domitila Sarasti, Rafaela Lenis, María Josefa del Campo, Llanos, Petrona de Vallecilla, María Francisca Cuero, Gertrudez Cuero, María Josefa, no todas fueron fusiladas, pero algunas van a ser expropiadas, otras van a ser desterradas, otras van a ser presas, ¿no? Y ese es como un panorama que se da sobre las mujeres independentistas en el Valle del Cauca, así como a grandes rasgos. Y ya para tocar el tema, obviamente, de lo que nos compete, entonces, en la denominada época del terror, en 1816, encontramos en el suroccidente una serie de expropiaciones y secuestros de bienes de los patriotas por parte de los realistas como Samo no y Guarleta. En el archivo de Popayán reposan documentos alusivos a este tipo de procesos de expropiación, confiscación y secuestro de bienes que significaba un castigo ejemplar tan doloroso después de la muerte. Abordaremos, por ejemplo, procesos sobre patriotas como Caicedo, Cabal y Murgueditio en Cali, Buga y Cartago. A esta parte del Valle estaban vinculados los hacendados de apellidos Barona, Baca, Escobar, Piedradita, Martínez, Molina, Cárdenas, Herreras, que aparecen de oficiales en los ejércitos libertadores. Involucrados en la independencia encontramos las haciendas de Yunde, La Bolsa, Cañas Gordas, Malagana, La Herradura, San Agustín, La Concepción de los Cabal, El Alizal, El Chontaduro, San Juanito, esta última era propiedad de Francisco Varela, alias El Calvo. Después de desterrados los españoles con la batalla de Boyacá y en la cúspide del gobierno bolivariano, el tema de las expropiaciones reaparece como motivo de restituir a los patriotas que habían perdido durante el gobierno realista sus bienes, sus fortalezas económicas y demás. Por lo cual se van a emanar una serie de leyes sobre la materia. Entonces, digamos que cuando están estos ejércitos realistas en lo que es el sur, obviamente la de esta es que paguen, por ejemplo, los cabales, que paguen los caicedo, que paguen los varona, que paguen los murgueditos, o sea, todos los que ayudaron a la causa de la independencia, a los patriotas. Y obviamente los realistas de estas mismas tierras pues empiezan también a ayudar a hacer estos procesos. Y obviamente lo primero que llegaron a hacer los patriotas fue a expropiar las haciendas, los realistas a expropiar haciendas, sobre todo el ganado en un principio, los esclavos para llevarlos a los ejércitos y luego se continúa con todo lo que es, lo que poseen. Obviamente lo primero que piden son las alhajas, dónde están las alhajas, dónde está la plata, dónde está el cobre, dónde está el hierro, porque eso servía para hacer más armas y demás. Y obviamente empiezan a desconocer también derechos que tenían a veces las esposas, ¿no?, con la dote. Entonces simplemente, por ejemplo, cuando va a Cabal, a Francisco Cabal se lo expropia, o se expropia a Joaquín de Caicedo y Cuero, no se tiene en cuenta desde los gobiernos españoles lo que colocaba a la esposa a la hora de contraer matrimonio, que era la dote. Y esto entra como simplemente eran los bienes de José María Cabal o eran los bienes de Francisco Cabal y demás. Por eso, el señor Libertador va a expedir en Quito un decreto en el año de 1822 proviniendo que todos los bienes secuestrados que debían ser devueltos a sus propietarios, aunque hubiesen pasado a manos de segundos o terceros poseedores. Un caso de ello va a ser, por ejemplo, el caso de Murguitio, Pedro Murguitio. No me voy a extender en las genealogías familiares, Pedro José Murguitio figuró como militar al servicio de la República desde el comienzo de la Guerra Magna, hizo con Maculay la campaña de Pasto en 1812, donde va a ser muerto Caicedo, con Nariño peleó en Calibío, Juanambú, Tacines, estuvo en la Batalla de Ovejas y el Palo, donde pierden y entran los ejércitos de Sámano. Se va a distinguir a la cabeza del batallón Popayán, capituló con Sámano en 1815, pero el jefe español burló el convenio y destinó a Murguitio a trabajar en el presidio del Quindío, y este se subleva en 1819 y empieza la campaña con Bolívar. Llega hasta el Ecuador y allá es hasta nombrado ministro o alguna de estas militares. Lo importante aquí es que este señor Murguitio va a empezar un litigio con el señor Cristóbal Caicedo, que en pleno proceso de independencia, pues ustedes saben que llegan los españoles, llegan los patriotas, todos piden plata, todos sacaron bienes de otras familias, no quiere decir que los únicos que expropiaron fueron los patriotas, los realistas, los patriotas también expropiaron, confiscaron bienes de realistas. Y en este caso hay algo que se va a venir después de las batallas del sur, que es pedir auxilios monetarios. Entonces, por ejemplo, Guarleta le va a pedir a Cartago, que es la población donde es Murguitio, que dé 24 mil pesos. Pues imaginen 24 mil pesos en 1815-16. Esos 24 mil pesos no los tenía, obviamente, la gente a quien se la pide, que es Alcabildo, entonces una parte de ella, que son 3 mil pesos, las va a prestar Murguitio para la causa de los expedicionarios de Guarleta, porque obviamente había sido casi que un preso político en su misma tierra. Él presta este dinero, ¿no?, de un dinero que él estaba de albacea. Él era albacea, o sea, él cuidaba los bienes de otros al morir. Entonces, había una obra pía donde se metió un dinero de unos aportadores y en este caso era para crear, a nombre de las ánimas del purgatorio, se crea la hacienda La Paila y sus réditos pues iban a ser dados a esta obra pía. Murguitio saca el dinero de esa hacienda, de una de las albaceas y obviamente Cristóbal Caicedo es uno de los deudores de esa plata. Entonces, lo que hace Murguitio es prestarle los réditos a Caicedo para que él pueda subsanar ese dinero. La hacienda se llama La Paila, es hoy entre lo que es Buga y Cartago. En esta hacienda, obviamente, va a entrar todo un litigio de 120 folios, están en el archivo histórico de Popayán, y en este litigio pues vamos a ver todo lo que son los discursos a favor o en contra de la independencia, ¿no? Que él le dice, Caicedo le dice, es que yo sí creo en el rey, usted no creía en el rey, ahora llegó el rey y usted tiene que pagar lo que hizo, ¿no? Pero al ser otra vez, digamos que esto es en 1816, que se presta este dinero, en 1819 vuelve otra vez Murguitio a Cartago y pide que se le vuelva el dinero. Y obviamente Caicedo dice que no, porque eso fue en la época en que estuvo Guarleta y él no era legítimo y el rey ya no era legítimo, o sea, hay una ambigüedad discursiva y eso lo ve uno en todos los juicios, pero la idea aquí es que no había una ley, no se había emanado, imagínense que no van a haber, o sea, hasta bien entrado el siglo XIX, no había todavía un, se había despegado todavía las tradiciones coloniales, en este caso de las Siete Partidas, en este caso de la legislación del Código Romano y demás que todavía se estaban usando en pleno siglo XIX. Entonces lo que hace aquí el coronel Murguitio es que empieza una batalla y empieza a hacer como una especie de proselitismo político para que se empiecen a legislar cuáles son las haciendas que participaron, por ejemplo, a favor o en contra, y en este caso, quiénes dieron dinero y que lo puedan devolver. Pero en este caso son tres mil pesos y le van a decir a él en primera instancia, Cartago, que no, que ellos no tienen que pagar esa plata porque Guarleta no era. Después lo lleva a segunda instancia a Popayán y ahí gana la instancia dos, donde le dicen que sí, que Caicedo tiene que devolverle esa plata de la obra pida a Murguitio. Entonces él abre una tercera instancia que es a Bogotá, porque en un principio colonial nosotros estábamos Bogotá para lo que era lo civil y demás cosas y todo lo que era lo religioso y demás con Quito. En este caso se pasa a Bogotá y obviamente pues él va a estar con Bolívar hasta en el Ecuador y la sentencia pasa a favor de Caicedo en marzo. Este caso empieza en 1816 y se va a resolver en 1829, ¿no? Ese es uno de los que más fácil se va a resolver y tiene fin. O sea, Murguitio va a pedir que se le paguen tres mil pesos que él dio para el ejército expedicionario de Guarleta, aunque él siendo patriota se vio obligado a hacerlo. Es muy rico lo que ellos hablan en todo momento, ¿no? De ello. Y los abogados, ¿no? El litigio entre los abogados. Uno es de Popayán, el otro es de Cali, entonces empiezan estas rencillas a decir quién era un verdadero patriota. Si los de Popayán o los de Cali. El caso de Caicedo obviamente no trabaja las mujeres, es más que todo un dinero, pero nos muestra es la enunciación, en este caso, de los fundamentos que se daban en esa época. Por ejemplo, dice, Pide el apoderado de Pedro Murguitio, doctor Vicente Cobo, vecino Popayán, revocar la sentencia de primera instancia que se hizo a favor del presbítero Cristóbal Caicedo, patrono de la hacienda La Paila, y se satisfaga la cantidad de tres mil pesos que debe esta hacienda por la testamentaria de Santiago Caicedo. El apoderado de Caicedo, Francis Curtado, dice que el dinero se gastó fue en los ejércitos realistas y por ello, ya estando en época patriota, no se debe responder, ¿no? Todas estas disposiciones son inaplicables en el caso presente, dice. Las devoluciones que hablan son de bienes secuestrados o confiscados en odio de opiniones políticas. Por parte de su excelencia, el libertador, como se hace cargo el mismo asesor, quiere que los reclamos de los perjudicados y la devolución de sus bienes tenga lugar con respecto al existente por las justas causas que allí se expone. Dice el abogado de Murguitio, mi parte no trata de esto, sino que se le pague lo que se le debe y se le obligó a pagar en un momento de guerra, en un momento donde las provincias se alzaron contra el gobierno español, ¿no? Y la cantidad de discursos pues va a ser mucho más amplia, ¿no? Y aquí obviamente es cuando se tiene que crear, obviamente, leyes que ayuden a subsanar y sobre todo a subsanar a los patriotas, ¿no? Que son los que se van a subsanar en un momento. Ya hay otro caso que es mucho más amplio y mucho más complejo, que es el caso de la familia Cabal, la familia Cabal de Uga. En este apartado abordaremos, por ejemplo, los inventarios de bienes y avalúe los bienes de José María Cabal, que va a ser fusilado el 19 de agosto de 1816, los bienes de Francisco Cabal, su primo, fusilado el 22 de octubre de 1816, y también los bienes de Manuel Cabal, fusilado también hermano de Francisco en 1816. O sea que la familia Cabal, en este caso, pierde tres de sus integrantes y muchos van a ser desterrados, otros van a ser presos y demás. Lo que pasa aquí es que entrando Guarleta a Uga, que es donde la familia Cabal, en Uga vamos a ver que los propietarios de haciendas como San Agustín, Santa Bárbara del Ático, la Concepción de Amaime, la Concepción de la Lizal, fueron activistas y dirigentes de la independencia. José María Cabal entre los más brillantes, Francisco Cabal, Miguel Cabal, Víctor Cabal entre 1820 y 1826, Vicente Lucio Cabal, y fueron fusilados, como les decía, Miguel Cabal, José María Cabal y Francisco Cabal. La familia Cabal sería una de las más tradicionales del valle del río Cauca, de ascendencia española, del tronco de los Cabales, fue un asturiano, José Cabal, nativo de Oviedo y casado en Buga en 1728 con José Fascobar. Desde ahí es que empieza el linaje. José María Cabal, que es uno de los más distinguidos, van a ser en la hacienda lealizal de Amaime y jurisdicción de la antigua parroquia de Llano Grande. Sus padres, Cayetano Cabal y María Teresa Barona. Fue a estudiar a Bogotá y demás, y Cabal pues se lo va a reconocer porque ayudó en 1795, junto con su primo Francisco Cabal, a publicar los derechos del hombre y del ciudadano, a Nariño, y ellos también van a entrar, obviamente, a ser expatriados hasta Cádiz. Va a regresar en 1809 Cabal, José María, y se va a unir a las huestes libertarias, y en este caso Patriotas. Y va a ser uno de los, obviamente, más nombrados, ya que ustedes lo ven en la obra de José María Espinosa, como Cabal, va a ser reconocido en la batalla de Tassines, en 1814 y demás. Cabal pues se va a casar en Francia, con una francesa, va a tener un hijo, digamos que ya no va a residir acá, pero se van a residir la esposa de Francisco Cabal y sus hermanas. Miguel Cabal, primogénito de los esposos Cabal Barona, nacido en 1771 y fusilado el 28 de marzo de 1811, heredó las haciendas de la Concepción, y esta hacienda va a ser muy importante porque lo primero que va a hacer Guarleta cuando entra a Buga es hacer un inventario y expropiación consiguiente de esa hacienda. Francisco, su primo, hermano de Manuel, también nació en la Concepción y ambos pues pasarán a manos, van a ser fusilados acá, van a ser mandados a Bogotá y fusilados. Lo importante aquí es que la esposa de Francisco Cabal, María Josefa Martínez, va a ser la que va a empezar este litigio junto con Margarita Barona, la madre de Cabal. Pero no ahí mismo, cuando llegan los ejércitos de Guarleta lo primero que hace es decir qué tienen las fincas. Lo primero que van a extraer de la finca, por ejemplo, de la Concepción, van a ser alrededor de tres mil seiscientas cabezas de ganado. Oro, piezas obviamente de oro, obras de arte, libros, por ejemplo, el solo folio de los libros expropiados a Cabal supera los diez folios de solamente las obras que encontraron en la hacienda de la Concepción. En el Alisal encontraron por ahí unas cincuenta obras, o sea, expropiaron hasta los libros. Después de fusilados, José María y Francisco Cabal, las autoridades realistas empiezan un proceso de secuestro, confiscación y expropiación de bienes. En agosto de 1816, las autoridades realistas visitan a su suegro Francisco Cabal, al suegro de Francisco Cabal, don Juan Aparicio, quien fue hallado con varias de sus hijas, doña María Jesús, doña María Francisca, doña María Rafaela y María Josefa, que era la última esposa de Francisco Cabal, a quienes le exigió decir la verdad y manifestar cualquier papel, dinero, alhajas, bienes y demás propiedades que pertenecieran a Francisco Cabal. Explican que conforme a la orden del inventario, extrajeron ellos como demás piezas y cajones de todos los libros y papeles que se han encontrado, dándose así un avalúo que está registrado en 120 folios, solamente el avalúo de la hacienda. Al interrogarse a doña María Josefa Martínez de Aparicio sobre el que diese razón de todos los bienes de su marido, respondió que se mantenía como forastera en la casa de su padre y que todos los bienes existentes en sus haciendas no mantenía en su poder otra cosa que la de su ropa y su propio uso y que las alhojas y demás cosas ella no alcanzó a sacarlas de la propiedad y no habiendo sobre qué adelantar diligencia, ella concluye ello. Resulta que los bienes de Cabal fueron expropiados dentro de la jurisdicción de UGA, también los que son la Concepción, las haciendas que él tenía en Caloto, que eran la de Chimetre, Vilela, Elato, Rodeadero y La Salina. O sea, el Francisco Cabal tenía cinco haciendas. Para esta misma época se menciona en un informe la expropiación también de otros patriotas con menos recaudo económico y tierras. Para esta también vamos a ver que serán encargados varios funcionarios para llevar esta labor, que había que mirar con celo, qué se podía sacar de las haciendas y qué no. Entonces se nombran unos depositarios y obviamente estos depositarios en dos años es mucho lo que van a extraer de las fincas. Por ejemplo, sacan alrededor de la finca La Concepción alrededor de 80 esclavos para la guerra. Y obviamente los esclavos hacen parte de los bienes de la familia. Lo que no van a recuperar después con los decretos que hay, porque muchos esclavos murieron y otros pues se dieron a la fuga. Lo importante de esto es que a partir de 1816 y 17 estas mujeres son expropiadas, ellas huyen, muchas huyen a las provincias, por ejemplo, de Antioquia, otras huyen a los llanos y ya después de la batalla de Boyacán 1819 muchas vuelven. Y es aquí donde empiezan ya las mujeres a tener enunciación ante los jueces y los juzgados, a pedir. Entonces, por ejemplo, la señora Josefa Cabal, esposa de Francisco, empieza una serie de lo que se le llamaba representaciones y obviamente con apoderados y abogados exigiendo el dinero. Pero algo que sucede en la misma época de la entrada de Guarleta a Buga es que muchos de los realistas bugueños empiezan a decir qué tenía Cabal, qué tenían los cabales y dónde. Es tanto así de que un día un esclavo va y cuenta qué tienen enterrados. Enterrados, ¿no? Por ejemplo, casi todo lo que eran los trapiches que funcionaban con piezas de cobre, pues muchos de ellos lo que hicieron para mantener estas piezas era enterrarlas, ¿no? Entonces, los esclavos empiezan a decir no, aquí enterró esto, aquí enterró el oro, aquí enterró la ropa, ¿no? Es tanto que se llevan hasta los calzones de doña Josefa, ¿no? Que también entraban como pecunio de expropiación. Después, en 1819-20, empiezan todos estos procesos ya de litigios, ¿no? Y es aquí donde las mujeres empiezan, obviamente, a hablar de todo lo que sufrieron. Los vejámenes, como llaman ellas, de los ejércitos patriotas, que dice doña Josefa que no distinguían entre un racimo de plátanos y el honor de una mujer. Por ejemplo, cuando entraron los ejércitos patriotas que venían desde Lima. También empiezan a verse una serie de encubrimientos, ¿no? De supuestamente quienes, en este caso, habían prestado dinero para los ejércitos, en un caso primero del sur y en otro caso para los ejércitos de expedicionarios de Guarleta, porque van a haber serie de confiscaciones, ¿no? Por ejemplo, la señora la señora Margarita Barrona de su finca, que ya tenía también una finca, el Alizal, van a sacar mil ochocientas cabezas de ganados, setecientos esclavos, veintitrés libras de cobre, dieciséis arrobas de azúcar, ¿no? Y todo esto, pues, va a ser llevado a oficio. El catorce, por ejemplo, de diciembre de mil ochocientos dieciséis, remitió a Buga el oficio de don José Solís, teniente coronel de los reales ejércitos y gobernador político y militar, juez delegado de los secuestros de la provincia de Popayán, dando a conocer, por ejemplo, la lista de capturados prófugos patriotas. Entonces, se da a conocer esta lista en Buga. Reos, José María Cabal, José María Gutiérrez, José María Quijano, Francisco Ulloa, Camilo Torres, José Caldas, Francisco Cabal, Mariano Matute. Estos son los que van a ser llevados a Bogotá y ser fusilados. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, en Popayán con la expropiación de la familia Caldas, la expropiación de la familia Torres, ¿no? Ausentes, dice Solís, José Rafael Mosquera, Juan Mejía, José Antonio González, Santiago Meneses, doctor Antonio Gil de Dejada, doctor Joaquín Mosquera. Los que son ausentes, obviamente, las mujeres de ellos tenían que de una huir del lugar. Sin embargo, las que estaban con esposos o familiares fusilados no podían irse por sus mismos bienes. también vamos a ver que iban a ver una serie también de hombres ocultos. Se manifiesta de la Junta de Secuestros que son juzgados como insurgentes con la pena del suplicio, alistado de reos, a la pena de muerte y confiscados sus bienes, haciéndose para ello la más exacta indagación de lo que poseían y les pertenecían por cualquier título, para que practique el señor algo así mayor los embargos y depósitos juntamente a todos los parientes, hermanos, pertenecientes a sus conceptos, encargados, mayordomos, alguien que registre bienes, intereses, derechos, acciones de aquellos, cualquiera que dé una información de cualquier índole, así sea de los mismos deudores que tenían esa familia. ¿No? Y por ello, obviamente, vamos a ver que estas mujeres van a empezar litigios que inician, por ejemplo, María Josefa Martínez de Aparicio, que es la esposa de Cabal y su madre, Margarita Varona, van a empezar el juicio de litigio en 1821 y en 1833 se resuelve a favor de ellas, de lo poco que quedaba. Esa, digamos, que es la más rápida para salir, ¿no? Pues aquí vemos las peticiones de las mismas mujeres que le hacían a los enormes en nombre de sus congéneres, ¿no? Digamos que este es uno de los casos más largos a la hora de los litigios, el caso de la familia Caicedo. Joaquín de Caicedo y Cuero, ¿no? Reconocido como un militar y político patriota que lideró la Junta Extraordinaria de Santiago de Cali en la Junta de Gobierno del Virreinato de la Nueva Granada, él inicia lo que es la campaña del sur, lo que les decía que él va a ser preso en pasto y pasaba a fusilado con Maculay, ¿no? Él se va a casar con su prima y eso es algo que se ve casi en todos, ¿no? Por ejemplo, Cabal estaba casado con esta señora Martínez que era prima segunda, hija de Aparicio y su mamá Margarita Varona de Cabal era la tía también de José María Cabal y la hermana de la mamá de José María Cabal, ¿no? Vemos en este tipo de familias lo que es las familias de Buga, Popayán, lo que se llama una endogamia serial, ¿no? Y obviamente esto también se hacía para mantener el dinero y los bienes y demás. En 1810, cuando es Alférez Real en su ciudad, crea la Junta Extraordinaria de Santiago de Cali buscando autonomía para la ciudad, más no la independencia del gobierno español debido a las diferencias con el gobernador de Popayán, Miguel Tacón y Rosique, quien ha solicitado obviamente después a las juntas de Cádiz y demás y de regencia los ejércitos que van a venir obviamente a lo que va a ser la campaña del sur. Este señor Cabal, este señor perdón Caicedo tenía una hacienda, la hacienda Cañas Gordas, una de las haciendas pues más reconocidas en esta época junto con la de la Concepción y el Alizal de Amayme. Esta hacienda muere, obviamente él es fusilado el 13 de agosto de 1812 junto con Mácula y otros y desde 1812 empiezan el karma para la señora Juana Camacho de Caicedo. De las mujeres Cabal encontré tres procesos uno de 120 folios, uno de 80 y otro como de 50. De esta señora Juana Camacho la de esta es que ella su esposo al ser Alférez Real pues se llevó un dinero se llevó el dinero de muchos albaceas de los que él era albacea y se llevó también dinero del estanco de Aguardiente pues él decía que él iba a volver y no volvió ¿no? Se llevó ocho mil pesos ¿no? Entonces cuando él fallece pues los mismos patriotas empiezan a decirle a Juana que donde está el dinero que él se llevó a la campaña ¿no? Desde la misma independencia cuando llega Guarleta y Zámano en 1816 ahí empiezan los dolores de cabeza de ella porque ya antes de ello ella ya tenía tres tres casos judiciales encima pero con Guarleta Guarleta viene y otra vez empieza a hacer otra vez el inventario de qué había cuando estaba Caicedo y qué había cuando él se fue entonces empieza la expropiación en la primera petición por ejemplo que le hace Guarleta de cabezas de ganado él le pide 900 cabezas 50 novillos le pide 300 caballos le pide 7 mulas obviamente ella tenía que conseguir eso ella lo consigue da sus esclavos para que también obviamente vayan y el caso de Juana Camacho de Caicedo inicia obviamente no solamente con ella sino con las cuñadas ¿no? porque la hacienda era un bien común familiar con las Vallecilla con las Borrero y demás familiares de Cali del Valle del Cauca entonces en el litigio hay una que es Isabel la esposa del fallecido hermano de él no me acuerdo del nombre Isabel Vallecilla también empieza Tomás Acobo y una serie de mujeres de estas mismas familias a pedir el dinero que había también de la hacienda pues Juana empieza a dar como sus partes ¿no? el problema es ya después cuando empieza todas estas normativas sobre la devolución de los bienes de los patriotas sobre Juana tengo alrededor de siete juicios ella se va hasta Quito ¿por qué? porque uno de los dineros que él se llevó era de los padres franciscanos se llevó siete mil pesos ¿no? entonces los padres franciscanos empiezan a decirle a Juana que tiene en la época de que llega a Guarleta a decirle que tiene que devolver el dinero entonces el juicio empieza en 1816 de los franciscanos llega hasta 1832 pero ya después el litigio interno con las mismas mujeres de la familia que porque casi todos los caiseos eran hombres habían como dos mujeres nomás y casi todas habían muerto los hombres antes de ir a las guerras entonces todas empiezan a pedir esto es como un litigio entre las mismas mujeres de una sola familia es tanto así que el hijo de la misma Juana en un momento de 1838 la representa el caso de la hacienda cañas gordas no se resuelve sino hasta 1886 cuando la hacienda ya casi quebrada en su totalidad es vendida a una familia de Cali que empieza más o menos en los años 20 la dejó ahí tirada en los años 20 empieza lo que va a ser el proceso de la creación de la caña de la hacienda cañas gordas como un museo pero encontramos obviamente más de 12 casos de Juana Camacho de Caicedo ella ya al último hasta hace sus mismas peticiones ella aprende a redactar sus representaciones sus juicios ella es una de las primeras que va a solicitar una pensión también ante el libertador y Santander y Azuero sobre los patriotas Juana Camacho de Caicedo por ejemplo en los ejércitos de Sámano da alrededor de dos mil quinientas reces setecientos caballos seiscientos marranos cincuenta yeguas setecientos esclavos ¿no? y obviamente cuando ella da esto cuando llegan los ejércitos o viene o viene esto ya lo que es la campaña de Bolívar hacia el sur pues vuelven y le piden y ya vuelve hasta que ya lo último antes de terminar los juicios pues ya muere sin haber concluido la parte de resarcir la hacienda cañas gordas y la esta aquí es esto ¿no? o sea los patriotas obviamente después van a ser condecorados y demás pero ella siempre en sus escritos y demás iba a sacar ello ¿no? o sea que su esposo el peor error que hizo fue haberse ido por una causa de la libertad para quedar ella presa ¿no? y siempre lo manifiesta de esta forma Juana Camacho de Caicedo va a quedar casi que viviendo de la caridad porque muchos de los bienes después van a ser más bien congelados por el litijo que va a tener con sus cuñadas y las primas de sus esposos y demás ¿no? entonces digamos que lo que podemos ver aquí es que muchos patriotas al ir a la guerra dejaron a sus esposas y muchas de ellas se hicieron también cargo de estas haciendas estos son los casos que se enumeran el de los de Cabal y lo de los Caicedo son como los casos donde hay más litigios y demás más o menos a partir de 1810 a 1828 tenemos alrededor de 20 mujeres hacendadas que son las que van a heredarlas de sus esposos ¿no? pero digamos que a ellos se les fue mucho más la expropiación por haber sido figuras patriotas ¿no? y obviamente por de una u otra forma haber ayudado con la causa de la independencia con el dinero ¿no? sobre todo la campaña del sur entonces podemos decir que fue una campaña solventada económicamente y materialmente y obviamente también humana y militar por estas haciendas de los patriotas vallecaucanos ¿no? y pues digamos que eso es algo que tenemos que demostrarlo historiográficamente históricamente ya que pues algunos perfiles históricos historiográficos pues no han trabajado estos matices ¿no? no en Colombia por ejemplo no se han estudiado eso ¿qué pasó por ejemplo con la mujer de Calda la esposa ¿no? ¿qué pasó con estas mujeres? con la de Camilo Torres con los fusilados acá en Santa Fe ¿no? ¿qué pasó con esas mujeres? ¿qué pasó después con estas descendencias ¿no? que se van a encontrar en las guerras civiles y muchas de estas guerras civiles pues también vienen de esas expropiaciones ¿no? el que sean conservadores o liberales se van a desprender de no es que a mí me quitaron los bienes se los quitaron a mi abuelo y su papá y su tartarabuelo o sea que en sí la política no es que sea tan objetiva o tan como nos lo han querido mostrar de que fueron los militares que fueron a guerrear y ya ¿no? o sea fueron estas mujeres ¿no? y también en este caso las mujeres que no se han visibilizado ¿no? que son las mujeres pobres las mujeres negras las mujeres indígenas o en este caso también en nuestra esfera del sur occidente las mujeres realistas ¿no? porque como dice Edith Thompson aquí estamos contando la historia del vencedor pero no la de los vencidos ¿no? entonces estas mujeres llevan todo un proceso a sus cargas ¿no? sus hijos y demás y también los litigios que se llevan a cabo en estas haciendas esa es una investigación que hace parte de un libro que se va a denominar las mujeres vallecaucanas en la independencia ¿no? entonces es más que todo lo que son los procesos de litigio en cuanto a la expropiación y las contribuciones porque las contribuciones también se hicieron forzosas por parte de los ejércitos patriotas es mucho el tema pero esto es lo que quiero exponerles por el momento si tienen alguna pregunta no sé si entramos de una pregunta o ustedes me dicen cuál es la dinámica buenas tardes hola dentro del patrón que se ve históricamente el papel de las mujeres no ha sido resaltado ¿a qué se debería que tengamos una historia prácticamente se podría denominar machista hecha por ejemplo Dardo Galeano asume que la historia es hecha por machos para machistas ignorando totalmente el papel de las mujeres ¿a qué cree que se debe en que las mujeres no sean resaltadas como se debe de manera histórica? ¿le hacemos todas las preguntas o voy respondiendo? bueno eso también es como un imaginario histórico que nos han dicho nos hemos creído también que las mujeres no participaron obviamente hoy por hoy los ecos de las historias de género y el feminismo pues nos hablan de otras mujeres pero no desde el mismo momento de la independencia todos los patriotas usaron discursos de mujer la patria es mujer ¿no? España es la madrastra las analogías de mujer siempre se usaron esto es lo que hablo más o menos en el libro que yo hice sobre la nueva Granada ¿no? como por ejemplo cualquier hecho era espartano era romano era la virgen ¿no? o sea si hubo como unas alegorías a lo femenino a rescatar ciertos valores de lo femenino y ciertas mujeres ¿no? por ejemplo lo que yo hablaba ahorita de la pola o sea cómo se crea la idea de la pola para la idea de conjugar una nación entera ¿no? entonces cualquier persona diría que fue la única o la primera fusilada pero esto nos muestra que no esto simplemente en el sur imagínense lo que habría sido los procesos en la costa la iglesia también tuvo mucho que ver ahí es consecuencia de la mala enseñanza de una religión en la que la mujer no vale de no ser la virgen no vale claro entonces digamos que sí 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 tenemos que rastrear hoy por hoy a las mujeres en este tipo de eventos por ejemplo bélicos pero algo que nos ha dejado a los historiadores como enclaustrados es que buscamos heroínas y mártires y eso yo creo que fue lo que mucho tiempo hizo de que no proliferaran otras visiones porque si nos enclaustramos en la figura de heroína obviamente quiénes crean las heroínas para qué las crean desde dónde las enuncian con qué elementos las articulan a la buena idea porque nuestras heroínas es la pola y la señora Santos y Mercedes Abrego se la nombra por ahí pero que fueron las obviamente patriotas pero si nos salimos de la categoría de heroína y también de la de mártir no decir ay pobre Juana mire pobre María Isabel pobre José pues podemos ver otro tipo de feminidades y mujeres que no todas tuvieron que irse a la guerra vestidas de soldados que muchas lo hicieron eso lo nombra mucho en las memorias José María Espinosa las mujeres que se vestieron de soldados y las juanas que estuvieron ahí pero si pienso yo que hoy por hoy con los elementos que tenemos tanto teóricos interdisciplinares la idea sería salir de esas dos categorías que a veces lo que hacen es crear una prisión y ver otras feminidades para esta época Hágame un favor ¿cómo obtenían esos patriotas tantas haciendas tanto ganado de dónde lo tenían? Obviamente como decimos esto venía desde la colonia esas haciendas habían sido riquísimas obviamente desde un proceso ¿eran usurpadas también? sí o sea pues tampoco es que podamos decir susurpados o no o sea ¿quién le dio los 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 réditos de tierra y demás? pues obviamente fue su linaje español ¿no? y también de conquistadores de invasores de invasores obviamente ellos eran los dueños de la tierra ¿no? pero por ejemplo algo que yo hablo aquí en este libro ¿no? como por ejemplo la primera imagen que toman los patriotas ¿no? va a ser la imagen de la mujer indígena y la van a representar por ejemplo en la constitución de Cartagena no era que ellos dijeran no mire estamos a favor de los indígenas sino que se usaban unos unos metarrelatos también ¿no? para decir vea vamos a hablar de la opresión mire lo que hicieron con los indígenas pero no es que los indígenas nos van a representar y más una mujer ¿no? y si ustedes ven la mujer la imagen de la India de la libertad la va a representar en Bolívar se va a representar en Santander todos la van a representar ¿no? porque se toman figuras pero con una estrategia discursiva con una metáfora y metáfora y también alegorías ¿no? para decir ah la libertad ¿no? por ejemplo ¿cuál es la patrona de la libertad? una virgen santa librada ¿no? o sea así se usaban a las mujeres y obviamente los patriotas van a sufrir la acumulación también de toda esa colonia ¿no? sus poderes que se van a ver reflejados y eso va a ser una pelea también de familia ¿no? los que no pudieron en la colonia tener este poder lo podemos tener ya después y demás ¿no? es muy aseverada la cosa pero digamos que dentro de de donde ellos sacaron sus bienes obviamente pues no se hoy por hoy por ejemplo podemos decir eso ¿no? ¿quién les dio el poder para decir que todo el casi las hacindas eran de ellos? disculpe pero es que me dice me hace que la historia la siguen escribiendo con falsedad con hipocresía ¿por qué no son capaces de decir los invasores y esas y desde el principio las haciendas de los terrenos que le habían usurpado a los nativos siempre se comen esa parte siguen teniendo al dueño de América lo tienen por debajo la mayor parte de los historiadores eso no se me hace que se escribir la historia de nuestra América claro y esos hacendados obviamente quienes van a ser hoy ¿no? de quienes son las tierras de los ingenios en el valle del Cauca sin decir apellidos ¿alguien más? Buenas tardes usted habló de María Antonia Ruiz como un personaje creado y también en un momento dado viene una de las láminas ¿era esclava? eso es lo que la mayoría de obras históricas lo dicen ¿no? y también hay una pues no quise ahondar en ella ¿no? Tuluá dice que María Antonia Ruiz era de Tuluá los bugueños dicen que era de Uga y los de Palmira que era de Palmira o sea los tres dicen que la heroína era de ahí y los de Caloto dicen no era de Caloto pero en los archivos no está ninguna referencia a María Antonia Ruiz sino que está más en la y eso también es algo que tenemos que ver de la independencia ¿no? donde no hubo archivo hubo memoria ya sea ficcionada o no pero hubo una idea de memoria ¿no? entonces las élites locales y regionales pues también se empeñaron en la idea de crear algunas heroínas en este caso María Antonia Ruiz ya ahorita para el Bicentenario la Academia de Historia de Uga pues va a rendir un homenaje a ella pero María Antonia Ruiz es para mí como lo puedo decir de muchas otras figuras pues es más bien una estrategia que se usa retórica y demás porque las primeras enunciaciones de María Antonia Ruiz como heroína vienen a partir del siglo XX pero no se registran ni en la historiografía ni en los documentos y esas pues también es la tarea que hay que hacer ¿no? de estas mujeres pues te quisiera preguntar pues quisiera saber principalmente si puedes desarrollar un poco más la idea de qué significó la independencia para las mujeres en términos de valores y de liberación pero también quisiera saber como que pierden las mujeres después de la independencia porque bueno pues según otro autor que maneja mucho el tema de las mujeres Pablo Rodríguez creo que es el autor desarrolló una idea que es que consiguen una emancipación durante la independencia pues eso depende del tipo de mujer del que estemos hablando pero también que después de la independencia son recluidas o bueno encerradas de nuevo en lo doméstico en la labor que son normalmente asociadas a la mujer entonces pues quisiera saber específicamente como en el Valle del Cauca qué pierden las mujeres pero o sea qué ganan durante el proceso de independencia pero qué perdieron después bueno en el papel decía que la mujer no podía vender la mujer no podía nombrarse a sí misma la mujer no podía llevar ciertos cargos y demás en el papel en la vida real no era así dónde estaban los esposos en las minas en las haciendas las mujeres de Popayán dónde estaban sus esposos en las minas del Chocó muchas de esas mujeres eran libres o dónde estaban los esposos de las pastuzas así que en Ecuador en las zonas de frontera las mujeres desde la colonia más o menos desde todo lo que fue al final del periodo colonial pues nos dicen que no que no podían hacer esto que no podían hacer otro las mujeres no aquí se ven litigando aquí se ven vendiendo esclavos aquí se ven vendiendo propiedades solares de tierra las mujeres se ven haciendo de todas las dinámicas obviamente con el proceso de independencia lo que hay es que muchas de estas mujeres pues van a ser albaceas de sus bienes de sus hijos de sus custodiadoras muchas de ellas pues van a adquirir un poder de empoderamiento por ejemplo en los negocios de que eran de sus esposos y demás y se nos ha vendido también esa idea entonces en la colonia la mujer no hizo nada vino la independencia hicieron de todo y ya después llegaron los códigos más napoleónicos que Napoleón y la volvieron al hogar depende de la región el sitio de enunciación y como tú decías la mujer porque no creo que a las mujeres esclavas o afro o negras libertas les haya pasado lo mismo entonces digamos que el matiz es muy amplio y en este caso las mujeres del Valle del Cauca pues van a ser muy libres en el sentido por ejemplo estas mujeres hacendadas o de estas grandes familias van a tener una movilidad económica van a tener una movilidad de fronteras muchas son de Cali pero viven en Amaime viven en Llano Grande viven en Cartago van a las minas del Chocó ellas están en una constante movilidad y eso lo muestran a veces hasta los censos cuando uno ve los censos de mil ochocientos mil setecientos noventa y cinco mil ochocientos ocho que manda a ser Fernando VII uno ve que no, ¿dónde está Julanita? está en la hacienda Julanita está en negocios se movían mucho con la independencia como te digo ya la vamos a ver en los estrados como ya se enuncian y demás y obviamente vamos a tener todas las guerras civiles que quieras en el siglo XIX y aquí la mujer también va a ser muy movida más bien yo creo que nos quedamos parcializados en una determinación de algunas visiones históricas que nos pintaron eso que la mujer no había hecho nada hay escritoras escritoras muy importantes por ejemplo en estas regiones del sur como yo le contaba al profesor está María Mercedes Hurtado que va a escribir en 1870 una novela sobre la guerra de los supremos mujeres que empiezan a escribir mujeres que se dedican a las artes y demás es más bien que no hemos visibilizado esas mujeres que tenemos hartas tareas para desarrollar en este caso es su visibilización porque muchos dicen no es que no había no hablaban de política porque no hablaban del voto no ellas no iban a pedir el voto ni igualdad de género o no en sus mismas reivindicaciones pedían sí unos cambios de lo que he podido analizar se podría considerar la idea de una reestructuración de lo que nos enseñan históricamente de lo que sucedió para tener un conceso más claro de lo que realmente sucedió y no continuar teniendo la misma concepción y se siga repitiendo porque si nos basamos directamente en lo que enseñan en escuelas colegios y hasta universidades este tipo de situaciones se ven únicamente cuando se realiza una investigación de manera autónoma más no se preocupan por enseñar este tipo de cosas y entrarían en discrepancia con lo que nos han enseñado claro nosotros entre académicos podemos decir de todo sacar libros donde yo digo aquí que la pola no que la pola sí que se me imaginaron las mitografías los historiadores y demás pero después de que no pasemos el filtro que es desde el ministerio de educación los libros escolares ¿no? ¿qué dicen los libros escolares hoy? los criollos hicieron la independencia y nos dicen los mismos criollos ¿no? y como es una recordemos que aquí se va a crear una historia desde el centralismo ¿no? y más que todo esa historia que va a fomentar o va más bien a llevar a la cúspide la regeneración pues es un tipo de historia con unos vencedores unos vencidos entonces estos por ejemplo hechos no nos van a dejar ver otras cosas podemos decir de todo ¿no? pero en los colegios ¿cuánto hace que no se enseñe historia? la cátedra de historia salió de los colegios ahorita es que estamos en la pelea de que vuelvan más de 30 años hasta el año pasado lo volvieron 30 años duró sin darse clase de historia de hecho yo pertenezco a esa generación que no le dieron clase de historia y me mezclaron ciencias sociales y pues precisamente eso es lo que hace que no tengamos o que la mayoría de personas o de personas anteriores a mi generación y actuales no tengan un concepto claro de lo que es historia y no se tenga un sentido de pertenencia a lo que fuimos anteriormente y eso es esto entonces claro no enseñan historia las editoriales también están casadas con unos modelos historiográficos unos enunciantes y demás desde donde vienen los libros de historia entonces no hay una historia que diga historia de Cali para las escuelas entonces que vamos a saber lo mismo el florero que el florero y que la pola y que Santander y que Bolívar no salimos de ahí entonces si no hay una historiografía que es emergente que necesitamos ya que es las historiografías locales cada una de sus enunciaciones porque como estamos diciendo se rescató fue la historia de los patriotas por ejemplo que pasó con las mujeres pastuzas y realistas porque pasto siempre fue denigrado en nuestra historiografía porque cuando vino el bicentenario hace 10 años que hacemos con Agualongo sino si Bolívar no fue grande en el sur pero entonces ¿qué hacemos con Agualongo? ¿no? los contrahéroes ¿qué hacemos con la figura de Obando tan ambivalente? entonces digamos que sí hay faltan muchas cosas que ya nos escapan a nosotros que son de la misma estructura educacional ¿no? ¿qué se enseña en los colegios? como estás diciendo a nosotros no nos tocó historia a mí no me tocaron clases de historia en el colegio sino de ciencias sociales por último bueno estamos viendo la parte suroccidental del país específicamente esta tiene más relevancia a comparación de otras zonas o que otras zonas se podría o se puede investigar para tener más detalles parecidos o se vivieron situaciones diferentes un poco por ejemplo muchos de nuestros procesos independentistas tú puedes encontrarlos en los archivos del Ecuador o sea ahí es donde viene también la idea de la historia de la independencia desde las fronteras no se ha hecho una idea de las fronteras o se está trabajando pero no se va a conocer obviamente y no en este tipo de encuentros muy cerrados ¿no? pero por ejemplo el suroccidente desde el Chocó hasta el Ecuador no es más nosotros llegamos hasta ser ecuatorianos un tiempo depende de las incursiones militares ¿no? pero hay hay una historia que es esa que es la de donde nos enunciamos nosotros nos enunciamos más al sur ¿no? nuestra enunciación es del sur si tú vies por ejemplo la independencia de Cartagena lo que era el bastión realista de Santa Marta tú no lo puedes ver sin Venezuela ¿no? esta parte también o sea ¿dónde está esa relación ¿no? que hay que empezar a hacer de esa gran Colombia como era que se enunciaba Santa Fe ¿no? con la pelea que tenía con los de Cartagena y demás ¿no? por ejemplo la pelea que va a haber en Bogotá en 1826 ¿a dónde pasamos la capital? ¿no? si la pasamos a Cúcuta que queda más cerca a la tierra del Libertador lo dejamos acá ¿no? entonces la pelea de Bolívar y Santander ¿no? que llame Santa Fe o Bogotá le hablamos de los títulos españoles o de la ascendencia indígena hasta eso fue una pelea aquí ¿no? entonces digamos que sí que hay que ver ese tipo de historiografías locales y de redes y de fronteras ¿no? el tema de la independencia no los agotaron las historias patrias ni las academias de historia dieron un modelo que nosotros tenemos que de una u otra forma apoyarnos en él pero también de desvirtuarlo y a la otra vez aportarle otras miradas ¿no? no quiere decir que los que hicieron las historias patrias no hayan aportado nada pero es que sí tenemos que salir de la historia patria porque entonces ¿qué pasa? no, que yo voy a traer una heroína pero es que no aparece en el libro de heroínas entonces no se puede no ¿qué es lo que pasa por ejemplo que es lo que yo le digo también con el caso de María Antonia Ruiz que la academia se casa que la academia y ya se casó pero miremos más allá y las otras mujeres Bueno, yo creo que el principal o uno de los principales aportes de la mujer después de la independencia es la educación tanto Bolívar como Santander estaban comprometidos con la educación y se establecen colegios escuelas femeninas entonces a la par del establecimiento de esas instituciones femeninas también se crea y se amplía el oficio de maestras entonces ese para mí aunque inicialmente van a ser las mujeres de las ciudades pero también a esas escuelas también ingresan hijas de artesanos entonces vuelvo y repito considero que ese es uno de los grandes beneficios de la independencia y por otro lado yo sí soy optimista con todas estas nuevas investigaciones y esta crítica historiográfica que nos abren caminos a nuevas miradas a nuevas interpretaciones si tal vez no es al ritmo tan acelerado como quisiéramos pero indudablemente estamos ganando en ese espacio y cada vez se ve las mujeres desde otras perspectivas y también los otros grupos entonces pues eso es importante estos eventos difundir esos nuevos conocimientos que se están generando es más en plena independencia se van a publicar hasta manuales ¿no? un manual que se llama Eufemia o la mujer verdaderamente se llama Eufemia o la mujer verdaderamente útil que lo van a publicar en Santa Fe 1829 1826 las mujeres vengadas del profesor Pedro Brock se van a crear una serie de cartillitas y todo del uso patrio si había como una idea de crear desde un principio la idea también de un discurso patrio pero también la idea de cómo la mujer podría ayudar a ese discurso desde la educación y obviamente con las guerras civiles que vamos a tener pues todo va parándose ¿no? de un discurso patrio de un discurso patrio de un discurso patrio que la mujer de un discurso patrio de un discurso patrio de un discurso patrio de un discurso patrio de un discurso patrio